El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar preocupado por la situación en otros países, por el resurgimiento de corrientes xenófobas que inculcan el odio. Según el mandatario, existen políticos que exponen ideologías fascistas y anti-americanas y que creen, al igual que Adolfo Hitler, en la supremacía blanca sobre el resto de los pueblos del mundo. Maduro se refirió a una entrevista que fue realizada por Jorge Ramos, a una persona que no quiso revelar, quien se refirió a la población latinoamericana como pigmeos.